Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias a los organizadores. Quiero pedir, en primer lugar, un fuerte aplauso para las voluntarias y voluntarios que hacen posible actos como este, para la militancia. Quiero pedir un aplauso para Laura por traer aquí los vientos de ese Ayuntamiento de Barcelona. Hoy decimos más que nunca, fraternidad. Y un aplauso muy fuerte para Jesús, que va a ser el alcalde de esta ciudad de Alcorcón, ¡claro que sí! Y también quiero pedir un aplauso para un extremeño valiente, Alberto Cañedo. Un aplauso muy fuerte para él. Desde el año 2015, los ayuntamientos del cambio son la prueba de algo, de algo muy importante. Y es que somos una fuerza de gobierno y que somos una fuerza de gobierno de eficacia aprobada. Y esto de la eficacia aprobada es algo que no es apto para mítines. Esto no es una cosa que tenga que ver con retórica o que tenga que ver con grandes palabras. Tiene que ver básicamente con datos y me vais a perdonar que en un encuentro como este, pues recuerde algunos datos que son los que marcan la diferencia entre cómo gobiernan algunos y cómo gobiernan los ayuntamientos del cambio. Madrid. Reducción de la deuda. Madrid se encontraba como la ciudad más endeudada de España. Desde que gobierna Manuela Carmena, la deuda se ha reducido un 40%. El ayuntamiento ha generado más de mil millones de euros de superávit y se ha podido aumentar la inversión social. En los presupuestos de 2018 hay nada menos que un 17% en inversión social. Los datos son fríos, pero son los datos que ponen encima de la mesa que hoy Madrid es una ciudad mejor. Y no lo decimos nosotros. Un 89% de los madrileños y madrileñas están satisfechos de vivir en Madrid. Más de un 67% de madrileños y madrileñas están satisfechos con los servicios públicos. Madrid se ha puesto al nivel de ciudades como París o Nueva York con unos presupuestos participativos que han contado con la participación de 600.000 ciudadanos. Son datos fríos, son la prueba de que donde gobernamos, gobernamos mejor y con más eficacia. Madrid ha desarrollado una de las ordenanzas de transparencia más avanzadas de España. De nuevo, los fríos datos. Hemos pasado de estar en el puesto 50 en el ranking de transparencia internacional a estar en el puesto 15. Todo el suministro eléctrico del ayuntamiento será contratado exclusivamente a empresas cuya producción es 100% de energías renovables. Se ha completado... Se ha completado la revegetación del tramo del Manzanares entre el puente de los franceses y de la Reina. Y hay más de 50 especies que se pueden observar en los 7,5 kilómetros del río que cruzan Madrid gracias a la iniciativa de Ecologistas en Acción. Allá donde gobernamos las iniciativas de los colectivos sociales de la sociedad civil se notan. Eso es gobernar. Barcelona, datos fríos. Es la ciudad española donde más crece la inversión social. Ha crecido en un 50% la inversión por habitante desde la llegada al Gobierno de Ada Colau. Hay un nuevo operador eléctrico en Barcelona. Barcelona Energía. Es el operador público más grande del Estado que permite a la segunda ciudad en importancia del Estado desconectar del oligopolio eléctrico. Así se gobierna. Gracias, Ada. Barcelona Plan contra el Fraude Fiscal ha permitido recaudar 56 millones de euros al Ayuntamiento, sobre todo de grandes empresas y de grandes propietarios. Así es que se gobierna. A Coruña, también reducción de la deuda. El Ayuntamiento cerró el año pasado con la deuda viva más baja de toda la década. Además, con un superávit de 18 millones de euros. Logros concretos. Desde septiembre de 2016, Acoruña es la primera ciudad de nuestro Estado que cuenta con una renta social municipal. Se han llegado, además, acuerdos con compañías eléctricas para que ningún vecino o vecina tenga que sufrir un corte de luz. Así es que se gobierna. Compostela. Reducción de un 37,2% de la deuda. ¿Os acordáis cuando decían que si Podemos llegaba a gobernar no se iba a poder pagar la deuda? Las deudas que generaban los ayuntamientos del Partido Popular, nosotros las pagamos y, además, generamos superávit que se traduce en políticas sociales. Así es que se gobierna. Compostela ha duplicado, además, el gasto social. Zaragoza. También reducción de la deuda. La deuda del Ayuntamiento de Zaragoza ha pasado de 886,4 millones de euros a 759,8, 126 millones de euros menos que en 2014. Además, se ha incrementado 80 euros más por habitante que se destina a servicios públicos o a políticas sociales. El Ayuntamiento de Zaragoza salió del plan de ajuste cinco años antes de lo previsto inicialmente. Entre 2015 y 2018, el presupuesto municipal ha aumentado un 12%. Así es que se gobierna. Cádiz. También reducimos la deuda del Partido Popular, en este caso, en 72 millones de euros. Plan de continuidad alimenticia. Al cierre del curso, los comedores escolares cerraron. El Ayuntamiento se encargó de que ningún niño o niña de Cádiz se quedara sin garantía alimentaria durante los meses de verano. Así es como se gobierna. Gracias, Tichi. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Superávit en 2017 de 16,6 millones de euros. Y, además, quiero pedir un aplauso enorme para ese Ayuntamiento por haber logrado tres sentencias del Supremo que, por fin, sirve para defender a la gente frente a los bancos. Así es que se gobierna. Los Ayuntamientos del Cambio, compañeros y compañeras, significan una nueva forma de entender cómo hay que gobernar en España. Son nuestra referencia y queremos ayudarles. Y, por eso, en el acuerdo de presupuestos con el Gobierno, para nosotros era absolutamente crucial introducir elementos que facilitaran que los ayuntamientos pudiesen gobernar. Porque los datos que os estaba leyendo son datos que se han conseguido a pesar de tener a Montoro en frente. A pesar de tener una Administración central del Partido Popular que había situado a los ayuntamientos del cambio como objetivo político fundamental, abatir. Por eso era tan importante para nosotros llegar a un acuerdo con el Gobierno de España que diera aire y competencias a los ayuntamientos para poder gobernar. Pedimos al Gobierno, y se lo arrancamos, que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona pudieran tener competencias para regular el mercado del alquiler. Porque es una vergüenza que sea un mercado en manos de buitres financieros. Porque en zonas de mercado tensionado un ayuntamiento tiene que poner límites. Logramos también incrementar lo que se conoce como inversiones financieramente sostenibles. Eso quiere decir que los ayuntamientos se van a poder gastar su superávit en escuelas infantiles, en fomento del empleo o en la construcción o rehabilitación de viviendas. Los ayuntamientos del cambio son una referencia de Gobierno para España y esto tiene varias implicaciones en los grandes debates políticos. Hay un debate político a propósito de la seguridad y yo pregunto ¿qué es la seguridad? ¿La seguridad tiene que ver con el tamaño de los muros? ¿La seguridad tiene que ver con las concertinas? ¿La seguridad tiene que ver con las balas de goma? ¿O la seguridad tiene que ver con llenar la nevera? ¿O la seguridad tiene que ver con un sistema de pensiones digno? ¿O la seguridad tiene que ver con que haya una ley de dependencia que te ayude a proteger a tu abuela o a tu abuelo si está muy mayor? ¿O la seguridad tiene que ver con una sanidad digna? ¿O con poder llevar a tus hijos a escuelas infantiles? ¿O que tus hijos puedan pagar una matrícula de la universidad? Yo creo que la seguridad tiene que ver con lo segundo. Y en las elecciones municipales de 2019 tenemos que decir que aquí están los defensores de la seguridad frente al desorden neoliberal, frente al desorden de los ricos, frente al desorden de los corruptos. Aquí están los de la seguridad, que no tiene que ver con cárceles ni tiene que ver con violencia, que tiene que ver con servicios públicos. Y conseguir un acuerdo de presupuestos que hable de seguridad de verdad implicó recorrer un camino muy largo y muy difícil. Hay algunos que dicen hipócritamente, no, con este acuerdo de presupuestos Podemos se ha hecho perdonar no apoyar un acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos. Yo os pido que comparéis las cifras. En ese acuerdo subía el salario mínimo un 1%, en el nuestro un 22%. Precisamente porque dijimos que no hay avance ni hay progreso gobernando con la extrema derecha de Ciudadanos, hoy estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Y quiero dar las gracias a la militancia por haber resistido toda la presión mediática que creó peleas internas dentro de nuestra organización, manteniéndonos firmes y diciendo que lo fundamental para nosotros no es un cambio de nombres o un cambio de sillones, son programas políticos y económicos diferentes. Y porque entonces resistimos, hoy hemos conseguido un acuerdo de presupuestos como el que hemos conseguido. Que hasta un periódico de extrema derecha tenía que reconocer que si esos presupuestos se aprueban serán los más de izquierdas en toda la historia de la democracia. ¡Cifra! 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 Pero no quería dejar de referirme a un tema de actualidad muy grave y lo voy a decir claramente. Es una vergüenza que cuando los violadores de la manada son condenados a nueve años y están en libertad provisional, a Oriol Junqueras le pidan 25 años. Es una vergüenza. Es una vergüenza que pidan 17 años a los Jordis, mientras el responsable de una guerra ilegal y responsable de la corrupción en este país se permite recorrer platós de televisión dando lecciones sobre lo que significa la democracia. Es una vergüenza. Es una vergüenza que en este país la ley no sea igual para todos. Y a lo mejor no sale caro decir esto, pero es decir la verdad. En este país terminan siendo juzgados, procesados y a veces encarcelados titiriteros, raperos, humoristas, mientras sicarios de las cloacas como Eduardo Inda o como Jiménez Los Santos gozan de toda la impunidad y todos los privilegios. No es verdad que en España la ley sea igual para todos. Y a lo mejor a algunos les ofende decir la verdad, pero lo que ocurre en Cataluña, discúlpenme señorías, no lo van a resolver ustedes. Se va a resolver políticamente y por cauces políticos. Y por decir esto nos atacarán, por decir esto nos insultarán. Nos da exactamente igual. Nunca hemos renunciado a decir la verdad. El conflicto catalán, y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España, se solucionará con diálogo y por vías democráticas. No somos ingenuos y somos conscientes de que la aprobación del acuerdo de presupuestos está hoy un poquito más lejos que hace tres días. Y si tiene que haber elecciones generales en 2019, saldremos a ganar esas elecciones generales. Pero quiero hacer una reflexión. Entiendo la rabia y la comparto. Entiendo el escepticismo ante un gobierno que seguramente no ha sabido ser audaz. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tiene que pagar el autoritarismo del anterior gobierno? ¿Por qué tiene que pagar la falta de audacia del actual gobierno la gente trabajadora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué beneficia la situación procesal de los presos políticos catalanes que la gente trabajadora tenga que ver que no se sube el salario mínimo, que no aumenta la partida de la ley de dependencia, que no acabamos con los recortes en sanidad, que no hay una ley para acabar con las violencias machistas que impida que se vuelva a producir una situación como la de la manada? El acuerdo de presupuestos al que llegamos con el gobierno no es un éxito del gobierno ni del Partido Socialista, pero tampoco es un éxito nuestro. Es un éxito de la gente. Sin los pensionistas que estuvieron en las calles, sin las mujeres que estuvieron el 8 de marzo, no habríamos conseguido esos presupuestos. Si esos presupuestos no salen aprobados, los principales perjudicados serán los trabajadores y las trabajadoras, será la gente corriente en Cataluña y en España. Yo sé que el momento es de rabia y la compartimos, pero creo que lo fundamental, el primer paso para lograr avances democráticos, para acabar con la excepcionalidad, es apuntalar la fuerza de la gente trabajadora. El salario mínimo a 900 euros se lo ganaron los pensionistas y los trabajadores en la calle. El aumento en las partidas de dependencia se lo ganó la gente en la calle. La revalorización de las pensiones al IPC se lo ganó la gente en la calle. Seguimos empujando todos juntos, sigamos dialogando, porque lo que nos estamos jugando no son unos presupuestos. Nos estamos jugando que en los próximos años en España haya entendimiento entre progresistas para lograr avances sociales o que lleguen los alumnos de Bolsonaro, lo más parecido a la extrema derecha que conocemos en España. Y por último, a 40 años de la Constitución española, toca hacerse una pregunta. ¿Para qué sirve la monarquía? Quizá hace 40 años la monarquía pudo servir para que los militares no dieran un golpe de Estado. Quizá hace 40 años la monarquía pudo servir para que nuestro sistema político fuera homologable a los de Europa. Quizá hace 40 años Juan Carlos I era el precio a pagar para que nuestro país fuera una democracia. En 2018, sin querer ofender a nadie, creo que un país moderno, creo que un país feminista, no se merece que la jefatura del Estado se acceda por fecundación, sino por elecciones. La gente en nuestro país quiere discutir de todo. La gente quiere cambios constitucionales, la gente quiere blindar los derechos sociales, quiere asegurar la independencia de la justicia, quiere asegurar que derechos como la vivienda, como la educación, tienen un carácter normativo y no son meras declaraciones de principios en el texto constitucional. Pero en nuestro país la gente quiere hablar de todo, de absolutamente todo. En 2018 la gente no tiene miedo en España. Y lo vamos a decir muy claro y con esto termino. Frente a la corrupción nosotros no decimos viva el rey. Frente a la corrupción nosotros decimos viva la república.